Recaudar fondos para una causa justa no es tan difícil si sabemos usar las herramientas que nos ofrece el Internet. En solución a la mano le diremos cuáles son los sitios más efectivos y seguros para reunir las donaciones que necesitamos. Rafael. Bueno, en el tránsito yo les digo dónde tendremos construcción. Queens Midtown Tunnel, eso será del lado Manhattan. Recuerden, no hay carriles abiertos rumbo hacia Uptown. También hay trenes de mantenimiento hasta las 5 de la mañana. Y a esta hora nos encontramos aquí en Univisión 41, Al Despertar.